Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus benedictus, Jesus, Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Poco provecho podemos sacar, si pretendemos iniciar un estudio bíblico sobre los últimos tiempos, si no somos capaces de demostrar escriturísticamente, que nos encontramos viviendo en el final de los tiempos. Todos los presentes estamos conscientes de esta realidad. Estamos viviendo en los últimos tiempos, pero partamos de una situación que se nos presenta muy a menudo. Veamos qué se les ocurriría a ustedes decirle a un familiar. Amigo o compañero de trabajo, que vivimos ya en los últimos tiempos, y que por lo consiguiente, la venida del Señor se aproxima. A ver, ¿quién quiere comenzar? Profesor. Sí, adelante. Yo les haría ver. Todos los acontecimientos climáticos extremos que se están dando por todo el mundo. Igual yo, les mostraría la cantidad de incendios que se dan en todos lados. Australia, Portugal, la Amazonia y en tantas partes. Profesor. Toda la costa oeste de los Estados Unidos. Washington. Oregon y California. Están prendidos en llamas. El humo de los incendios ha convertido el día en noche. Esto que vemos parece como una película del fin del mundo. ¿Quién más? Igual de la misma manera profesor. Los terremotos sumamente frecuentes por todas partes. Las inundaciones. Les haría ver lo que está pasando en China, por ejemplo. ¿Cuánto llevan con lluvias? De fines de mayo hasta ahora en septiembre y no paran las tormentas y, de mi parte les diría que por si fuera poco. En once días tres tifones han impactado. ¿Qué más quieren les diría, o acaso no son esas señales? ¿Podríamos resumir todo esto como fenómenos de alteración de la naturaleza? ¿No creen? Si es correcto y dónde deja los huracanes y las altas temperaturas, que registran valores nunca vistos antes. Si yo fuese un incrédulo les diría. Todas esas calamidades naturales han pasado siempre por la historia. Y que además son cíclicas. Hay períodos con mayor actividad y hay otros períodos. De menor actividad. Que eso está ligado a los ciclos solares que duran once años. Y que ahora estamos atravesando por alguna alteración de la actividad solar. Ya sólo con ese pobre argumento que les presento. Ninguno de ustedes me lograría convencer de lo contrario. Ni a otros incrédulos que piensen igual. ¿Qué más se les ocurre? Profesor. Sí que más. Yo les argumentaría con la deserción de las vocaciones religiosas. Ya no hay vocaciones. Les mostraría los templos vacíos. Les diría que todo eso se debe a una falta de fe en la gente. Y que es una señal que estamos en los últimos tiempos. Profesor. No nos engañemos ni estemos llevando esto por otro lado. Les haría ver las protestas en todo el mundo. Y la quema de templos por todas partes. En Francia, en Chile, en España, en Italia, en México, en Estados Unidos, por todas partes. A ese respecto tengo una posición en particular. ¿Y esa cuál es? Como el mundo se ha hecho pequeño con eso de las redes sociales. La noticia vuela casi de inmediato. Pienso que las personas están despertando y ya no se les engaña tan fácilmente como antes. A eso se debe que hayan tantas manifestaciones de protestas. Están reclamando los derechos que nunca habían tenido. Aquí es donde entra en juego la iglesia, porque si ésta se abriera al cambio y fuera consecuente con la gente, ¿no se verían iglesias y templos quemados y saqueados? Oiga no se trata de saqueos. Perdone que la interrumpa. Pero dígalo con su verdadero nombre. Son profanaciones. Bueno profesor, como usted lo quiera llamar no importa. El asunto es que algo se vislumbra en una apertura. ¿A qué se refiere? Me refiero específicamente al sínodo de la Amazonía, ese fue un sínodo inclusivo y de un carácter fraterno con los pueblos olvidados de esa parte del planeta, al fin la iglesia se está abriendo. Veo que tienen la noción. Y también he podido apreciar cuál es la visión sobre los acontecimientos de las protestas callejeras pero, pasemos a la materia. Veamos primero qué nos dice la iglesia al respecto. La iglesia en este asunto es bien parca, casi ni nos habla, pobremente se nos dice en uno solo de los artículos del Catecismo, y para ello el numeral 673. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente aún cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Les pregunto. ¿Es que acaso las escrituras no nos hablan acerca de esto? La respuesta es sí. Las escrituras por el contrario. Nos hablan de ello y de manera categórica e inequívoca. Bueno. Quedemos acá. Sin entrar en detalle. Por el momento. Pero ¿qué nos dicen las escrituras sobre los incendios por todo el mundo? Vimos los videos de los incendios. Y ustedes podrán confirmar que es una verdad. Que últimamente los hay por todo el mundo. Veamos qué nos dicen las escrituras en Apocalipsis 8, versículo 7. Y el primero tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron arrojados sobre la tierra, y fue incendiada la tercera parte de la tierra, y fue incendiada la tercera parte de los árboles, y fue incendiada toda hierba verde. Hagamos un intermedio respecto de este septenario. Nos dice el Padre Alfredo Saenz. Que el libro del Apocalipsis no debe ser interpretado en un sentido estrictamente literal. Pero sí en un sentido literal simbólico. En razón de la teoría del tipo y el antitipo, o de la prefigura y de la figura. Por lo que dicho sentido es doble. El Padre Leonardo Castellani Uno de los más grandes intérpretes del libro del Apocalipsis. Cuando se refiere a la interpretación de los septenarios hace todo un recorrido por los dos mil años de historia de la Iglesia de Cristo. Así al septenario de las trompetas o tubas, como él las llama, representan las herejías que han habido y que habrán al final de la historia. Así se tiene la primera que representaría el arianismo. La segunda la del Islam y Mahoma, etc. Pero en esta visión del libro. Desenfatizamos que hemos recurrido a la visión de Messie Castelbum. Él sostenía que no es que estuviese en contradicción con el Padre Castellani. Sino que se apoyaba más en la parte literal de la doble interpretación. Para dejar la figurativa en segundo lugar. Es en este sentido que la literalidad de las trompetas debe también ser atendida. Ya que si esto no fuera así. No habría inteligencia alguna que nos pudiese orientar al respecto de estos pasajes del libro. Y las trompetas dejarían su simbolismo principal de ser un aviso antes que un hecho. En este sentido. No sabemos si Apocalipsis 8-7. Se está cumpliendo. Pero de lo que sí les podemos asegurar es que. Los incendios en todo el mundo serán, al menos, el tipo de lo que será la primera trompeta. Y que por lo consiguiente deben ser atendidas como señales para nosotros, aquellos que nos ha tocado vivir estos últimos tiempos. Messie Castelbum sostenía además que, a diferencia de la exégesis del Padre Castellani, el libro del Apocalipsis fue dado a aquellos que viviéramos el final de los tiempos y, específicamente, al pequeño resto fiel. Este libro, seguía diciendo, contiene sucesos que afectarán a la iglesia remanente y fiel. La prueba es que esa iglesia remanente deberá ser acrisolada, purificada y pasada por fuego. A una tercera parte que queden. Siendo esto, la tercera parte de los fieles bautizados representan al 33%. Visto así, continuaba diciendo don William. El arianismo llevó al error al 95% de toda la población de aquellos cinco siglos que duró, tanto laicos como hasta obispos a apostatar. Si esto hubiese sido de esta manera no se habría cumplido la palabra de Dios, que pasaría por fuego a la tercera parte. Este es un elemento de considerar para sustentar la posición de don William Josafat Castelbum. Sigamos. El libro del Éxodo nos dice que en Egipto cayó granizo mezclado con fuego, refiriéndose a la séptima plaga, Éxodo 9 24. El granizo, y el fuego mezclado con el granizo cayeron con fuerza tan extraordinaria, que nunca hubo semejante en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser pueblo. Todas estas son señales del cielo, ya ustedes lo han manifestado. Lo que le sucedió al pueblo de Israel en Egipto, también es una prefigura de lo que nos sucederá a nosotros en estos tiempos y vean lo que nos dice el apóstol en primera a Corintios del 1 al 11 y refiriéndose al pueblo de Israel. Con todo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios, pues fueron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como figuras para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. Y a continuación siguen una serie de amonestaciones a los corintios y veamos cómo nos advierte de estos hechos, tomando la traducción de Don Calmet. Todas estas cosas que les sucedieron, fueron figuras, y ellas han sido escritas para servirnos de instrucción a nosotros, que nos encontramos en el final de los tiempos. De forma similar podríamos referenciar esos cielos color naranja en los estados de Oregon y California o hasta allá en Australia, o en Portugal. Sabemos que hoy nos espera una purificación por fuego, ¡qué curioso! Dirían algunos. Que el fuego haga oscurecer al sol. Pero para el profeta Joel esto no es curioso, ya que en su profecía nos menciona que el sol se convertirá en tinieblas en el día de la ira de Yahvé. En aquel día nos dice el Señor por boca de Joel. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que llegue el grande y terrible día de Yahvé. Y continúa en 3.15. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. Cierto es que no estamos en presencia del día Sire, del día terrible del Señor. Pero, ¿acaso no pueden ser estas unas advertencias de lo que nos pueda suceder en ese día del Señor, y nos preguntamos? Esas pobres gentes que han perdido todo, sus casas, sus bienes y han pasado todos estos acontecimientos, algunos hasta quizás hayan salido heridas o hayan perdido algún ser querido. No piensan que para ellos las palabras del profeta Joel fueron escritas. Y el Señor en su discurso escatológico nos dice, Con estas citas bíblicas y estos hechos queremos decirles que si bien representan señales que nos indican que estamos ya en el final de los tiempos, más sin embargo, no son concluyentes. Ya que los hechos acontecidos también han sucedido en la historia pasada, nos podrían decir algunos. Pasemos mejor ahora a dilucidar con hechos y palabras escriturísticas contundentes. Para mejor comprender hablemos primero de las profecías relativas al pueblo de Dios. Primero citemos una profecía que se cumplió a cabalidad. Después del cautiverio en Egipto, el Éxodo nos relata que el tiempo exacto del cautiverio fue de 430 años. 30 años de bonanza en los tiempos de José más 400 años de esclavitud, al fin de los 430 años, en ese mismo día, salieron de la tierra de Egipto todas las escuadras de Yahvé. Como podemos observar esta profecía se cumplió al pie de la letra y se menciona para poder testimoniar que también todas y cada una de las siguientes profecías se cumplirán de igual manera y con una exactitud matemática. Segundo, pasemos a las profecías sobre el final de los tiempos. Comencemos con el libro del Deuteronomio en el capítulo 4, versículos 27 al 31. 1. Yahvé os dispersará entre los pueblos, y que daréis pocos el número entre las naciones a donde Yahvé os ha de llevar. Y allí serviréis a dioses, obra de manos de hombres, de leño y de piedra, que no ven ni oyen ni comen ni huelen. Desde allí buscarás a Yahvé, Dios tuyo, y le hallarás, si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. En tu angustia, cuando vinieren sobre ti todas estas cosas, en los últimos tiempos te convertirás a Yahvé, tu Dios, y escucharás su voz, porque Yahvé, tu Dios, es un Dios misericordioso, no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Aquí podríamos decir que reside la clave para indicar cuándo es que comienzan los últimos tiempos. La respuesta es evidente, cuando regresen las tribus dispersas de Israel a la tierra prometida. Y tal como sucedió, Dios dispersa al pueblo, el destierro asirio y el babilónico, los principales. Y no será hasta el final de los tiempos que los hará regresar. Por lo que podemos anticipar que, cuando las tribus dispersas estén regresando, entonces será que hemos entrado al final de los tiempos. Simple pero inequívoca y cierta condición. Sigamos. En los mismos términos, el profeta Jeremías se manifiesta de la siguiente manera. En Jeremías 30 se nos habla de la restauración de Israel al final de los tiempos. Así habla Yahvé, el Dios de Israel, Escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Porque he aquí que vendrán días, dice Yahvé, En que trocaré el cautiverio de mi pueblo, Israel y Judá, dice Yahvé, Y los haré regresar al país que di a sus padres y lo poseerán. Y más adelante siempre en el capítulo 30. No cesará el ardor de la ira de Yahvé hasta realizar y cumplir los designios de su corazón. Al fin de los tiempos entenderéis esto. Al profeta Ezequiel le es transmitida la promesa del Señor que llevará de nuevo a su pueblo disperso a la tierra que le dio como heredad. Esto lo encontramos en Ezequiel 37. He aquí que yo sacaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde fueron, los recogeré de todas las partes y los llevaré a su tierra. Y en el capítulo 38 nos dice cuándo es que será este retorno. Como veremos nos dice claramente que esto comenzará al final de los tiempos. Leamos la traducción de Don Calmet. Serás visitado al cabo de un largo tiempo, y en los últimos años llegarás a una tierra que ha sido salvada de la espada, que fue dispersado, entre paréntesis el pueblo de Israel, entre muchos pueblos y reunido en las montañas de Israel, que habían sido por largo tiempo abandonadas, en una tierra cuyos habitantes habían sido sacados de entre los pueblos, donde todos habían sido restaurados en una plena seguridad. Podemos seguir prestándoles más pruebas contundentes, pero detengámonos hasta acá. No cabe la menor duda que cuando el pueblo de Israel, disperso entre muchas naciones, retorne a la tierra de Cana, es porque estamos ya en el final de los tiempos. Profesor, perdone. Pero las tribus de Israel regresaron del destierro en tiempos de la antigüedad. Entonces esa profecía del Deuteronomio y del profeta Zacarías ya estarían cumplidas. No hay que confundir, el exilio en Asiria que ocurrió en el 722 a.C. y fueron las tribus del Reino del Norte, las diez tribus que salieron a la dispersión. El exilio babilónico ocurrió en el 606 a.C., duró 70 años y en el 537 ocurre el retorno de Babilonia por algunos judíos, siendo que las tribus de Judá y de Benjamín son de regreso a Jerusalén. Hay que hacer notar que después de 70 años, si bien retornan por medio del decreto de Artajer Jezáneemías y relativo a la reconstrucción de las murallas y de la plaza de la ciudad de Jerusalén, estando completamente en ruinas, como nos lo relata Neemías en 2, del 1 al 8, muchos se quedan viviendo en Babilonia. Los desterrados en Asiria no regresan, y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se encontraban en la dispersión. Y aquí las pruebas. Segundo Libro de Reyes, 17-23. Hasta que Yahvé quitó de su presencia a Israel, como había anunciado por todos sus siervos los profetas. Y así Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta el día de hoy. Y en la Epístola al de Santiago, 1-1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Es de esta manera que las Escrituras nos muestran que estamos viviendo, diríamos oficialmente el final de los tiempos. El libro del Deuteronomio como han podido constatar por fetisó 800 años antes la dispersión del pueblo de Israel, las diez tribus del norte y cuya capital era Samaría. Y ha profetizado desde hace 3.500 años el retorno de esas diez tribus a la tierra de Israel. Profesor tengo una observación a su planteamiento que nos ha hecho. ¿Y de qué se trata? Siento que usted nos está presentando una visión muy desalentadora de las Escrituras y de la Palabra de Dios. Así como nos está hablando, siento que nos está haciendo llegar a creer que nuestro Dios no es un Dios de misericordia. Pareciera que es un Dios exclusivamente castigador. Y se lo puedo demostrar. Veamos entonces cómo es eso. San Agustín decía que la oración mueve la mano de Aquel que todo lo mueve, por lo que ahora, si es que estamos en los últimos tiempos, con la oración podemos evitar todos esos terribles males que según usted se nos avecinan. ¿Qué me puede decir al respecto? Gracias por tu observación, antes de tratar de darles alguna luz, nos sería de mucho provecho si apuntamos algunas letras a la virtud teologal de la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña, pásate de aquí, allá, y se pasaría, y no habría para vosotros cosa imposible. Ahora bien, déjenme mostrarles lo siguiente. Y si unimos la oración a la fe, entonces podría surgir esta pregunta. ¿Acaso podríamos alterar todos estos acontecimientos que vemos a las puertas? Centrémonos primero en la frase. Pásate de aquí a allá. Según San Juan Crisóstomo, apunta Monseñor Straubinger, Cristo quiere enseñarnos la eficacia de la fe que vence todos los obstáculos. Las montañas más grandes son las conversiones de almas que Dios permite hacer a aquellos que tienen una fe viva. Aquí tenemos que poner sobre la mesa al menos cuatro aspectos sobre la fe. El primero es que la fe no es para hacer prodigios que demuestren nuestro poder y nuestro grado de santidad. Y no se malentiendan los prodigios y milagros que realizó San Gregorio Neo Cesarea, el taumaturgo o el Hacedor de Milagros. Y que están fuera de este contexto. En segundo lugar, la fe es en la medida que ésta sea conforme a la voluntad de Dios. Si el acto de fe es útil a su reino, éste se realizaría. Y entonces la fe pondría en nuestras manos la omnipotencia divina. Ejemplo de esto. El milagro adelantado, en las bodas de Caná ha pedido y por la fe de Nuestra Señora. En tercer lugar, la fe no va en contra de los designios y planes divinos, porque Dios no se puede contradecir, siendo así que... los evangelios sinópticos nos lo dicen. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras mías no pasarán ciertamente. Y en Mateo 5, Jesús nos vincula la fuerza de la palabra en la ley y en los profetas, como Él lo dice, no he venido a abolir, sino a perfeccionarla, y a continuación nos lo manifiesta. En verdad os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un ápice de la ley pasará, sin que todo se haya cumplido. Y el cuarto aspecto a considerar lo obtenemos de Isaías 65. ¿De dónde es que... podemos sacar el alimento de nuestra fe? Aquí nos preguntaríamos... ¿Qué alimento le debemos dar a nuestra fe para que ésta sea, al menos, del tamaño de un grano de mostaza? Porque he aquí que voy a crear nuevos cielos y nueva tierra, de las cosas anteriores no se hará más mención, ni habrá recuerdo de ellas. Entonces, alegraos y regocijaos eternamente por lo que voy a crear, porque he aquí que voy a crear a Jerusalén para que sea alegría. Y a su pueblo para que sea un gozo. Enfocando nuestra vida desde las últimas cosas, que son la resurrección y la vida eterna con cuerpo y alma. Nos comenta la Biblia de Straubinger. Le damos un firme fundamento. Porque las últimas cosas son en la balanza de Dios las primeras. Y sobre ellas, debe fundarse nuestra fe. Ahora sí, volviendo a tu observación, ya el Señor le había dado respuesta a ella. Y atención, al hacer un pedido en este sentido, porque da a entender que con la oración podríamos evitar que se cumpla la palabra, si ese fuese el caso miremos esta terrible amonestación que le hizo el Señor Jesús a Pedro. El contexto se da cuando Jesús les anuncia su pasión a sus apóstoles, veamos la respuesta del Señor a Pedro cuando éste le dice. No señor que no te pase, eso. Vean ustedes mismos lo que el Señor le respondió a Pedro. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítateme de delante, Satanás. Un tropiezo eres para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. No deseamos quitarle nada a la oración y mucho menos a la fe, solo digamos que para nosotros los que añoramos los cielos nuevos y la tierra nueva, la oración será una herramienta que disminuirá la magnitud de todos los acontecimientos profetizados que están por acaecer. Bueno, en la próxima clase veremos con detalle las profecías de los últimos tiempos y el pueblo de Dios. Nos vemos en la próxima clase, si Dios nos sigue prestando vida, Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¡Gracias!